Preguntas y respuestas. La guerra, ¿a quién beneficia? Es una de las preguntas que nos hacen acá en el canal, así que escribinos. Escribinos en cualquier video porque vamos a estar respondiendo. El tema de a quién beneficia la guerra, absolutamente a nadie. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que algunos políticos o algunos amigos de los políticos, son ellos los que se benefician por determinadas circunstancias. Tenemos mucho cuidado en apoyar a la guerra, en apoyar y formar parte de eso. Tenemos que siempre demostrar que estamos totalmente en contra porque matar, que la gente se mate, no nos ayuda. Hay que negociar. La negociación sí es que no beneficia porque la negociación sí o sí tienen que llegar y en la negociación no hay forma de que compañías que generan armas, compañías que generan misiles, compañías que generan ese otro tipo de ostentosos márgenes no puedan ganar. Y eso es lo que queremos. Si no, ¿por qué es que los oligarcas de Rusia son los que han siempre estado apoyando a Putin en la guerra? Nos damos cuenta que una persona, el capitán de un barco, de un yate de estos oligarcas, fíjate esta historia es fantástica. Cuando él vio cómo estaban atacando Ucrania, él se dio cuenta y dice esto lo están atacando con las mismas armas que mi patrón, mi jefe, le vende a Rusia, que él fabrica para los rusos. Entonces lo que él hizo fue y trató de hundir el barco un yate de más de 7 millones de dólares. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que el oligarca este está haciendo guerra. ¿Para qué? Para que use las bombas. ¿Qué pasa cuando estás fabricando bombas y las usan? Te hacen otro pedido. ¿O no? Entonces, esta gente gana dinero con la muerte de otras personas. Una lástima. También a Patricia Corrales, muchas gracias Patricia por seguirnos. A Patricia le gustó mucho el video de los 3 tips para mejorar nuestra comunicación. Creo, Patricia, estoy de acuerdo con vos. Es fundamental que trabajemos en cómo todos los días podemos mejorar algo de nuestra comunicación. Cómo eso nos puede ayudar y nos va a ayudar a generar, a distanciarnos. Como líderes tenemos que estar mejorando. Por eso, nunca temas negociar. Mi libro, búscalo en Amazon, conseguilo ya mismo, porque tenés más de mil videos acá. Y escribí, nos ponés cualquier pregunta que tengas del libro, escribíla acá. Y yo estoy acá para ayudarte. A Patricia Velasco, de Bolivia, La Paz. Patricia, muchísimas gracias. Nos sigue, nos escribe, muchísimas gracias. A Rogelio Novelo. Gracias, Rogelio. Rogelio, Rogelio está enamorado del libro. Le encanta, Rogelio. No tengo ni idea de la cantidad de gente que nos está escribiendo todos los días. Este es un honor, un placer, Rogelio, que te esté sirviendo. Escribime tus preguntas, escribime análisis. ¿En qué otras cosas te podemos ayudar? Tiene mucho valor. Ahora estamos trabajando en otros videos, Rogelio, sobre por qué es el héroe, cómo hay que interpretar al héroe, cómo hay que ayudar, cómo hay que ver, cómo hay que pedir, etc. Todo esto que nos va a ayudar. A C-C-Y-M Investment, le agradezco muchísimo por los comentarios. Y él nos dice que cree que Trump fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. No quiero comentar en eso. No quiero comentar en la parte política. Pero sí yo te quiero decir que estoy un poco disolucionado en la actitud que tuvo últimamente, donde él comenta que Putin ha sido muy inteligente en la forma de que él dice, estoy atacando a los neonazis, por eso esta guerra se justifica. Una persona de ese calibre, que fue presidente de los Estados Unidos, no puede estar de acuerdo con que otro presidente esté asesinando a chicos, esté mandando tropas a lugares donde hay residentes. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy totalmente en desacuerdo con Putin, totalmente en desacuerdo con lo que está sucediendo en Ucrania. Por eso me cuesta mucho, en este momento tengo el conflicto ese, de pensar, qué lástima, qué lástima. A Ricardo Oliveira, Ricardo, muchas gracias por seguirnos, por comentar. Ronaldo Gómez, todos los comentarios, Ronaldo. Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo en que, a lo mejor, no exactamente con lo que vos me planteas, pero estoy de acuerdo en que podemos poner distintos comentarios y tener distintos puntos de vista. Yo creo que en la guerra sí se pierde, yo creo que acá sí se pierde, se pierden vidas, se pierden, Rusia ya ha perdido más de 10.000 soldados, Ucrania ha perdido 5.000, 380 civiles cuando andan niños. Entonces, hay pérdida, entonces sí hay pérdidas. Eso es lo que yo creo. Cuando no hay pérdida es cuando negociamos, cuando, aunque tengamos miedo, porque Putin tuvo miedo a negociar, tuvo miedo a empezar las negociaciones y que no se logre lo que él quería. Putin, yo creo que es una persona un poco, está enferma de la cabeza, creo que tiene demasiado poder, está sesgado de ese poder que tuvo hace mucho tiempo, y eso son las consecuencias de una persona que no necesita ir a elecciones, él miente, y eso no genera algo sano, él no está sano mentalmente. Él está trabajando para los oligarcas, está trabajando para que el precio del petróleo suba, está trabajando por todo ese tipo de negocios que, yo estoy lejos, nos dotamos lejos de realmente querer eso, este planeta es demasiado bueno para arruinarlo. A BJ, muchas gracias BJ, a Hugo Fred, Hugo, muchísimas gracias por escribir, a Daniel Sánchez, es un placer Daniel, siempre leer tus comentarios, ver acá, como siempre, todo esto es una comunidad, como lo dice Patricia, como lo dice, somos una comunidad, y todos aprendemos distintas cosas. La negociación es algo que te va a ayudar a ser un mejor líder. Entonces, si no hay otros canales que nos enseñen en cómo podemos ser mejores líderes, influir, persuadir, negociar, eso es únicamente para líderes, así que gracias Daniel, Justina de Rivas, Justina, muchísimas gracias por los comentarios, Félix Cova, Ana María Díaz, Ariel Echevarría, muchísimas gracias por todo, y pónganos en los comentarios, porque nos ayuda a entender hacia dónde estamos, qué es lo más importante. En el libro, Nunca temas negociar, hay algo que yo vi hace años, que nuestra audiencia preguntaba más y más, es la forma de pedir, ¿no? Entonces, ahí es donde yo descubro, y empiezo a verlo con mis clientes, ¿por qué la gente no pide? ¿Por qué la gente le tiene miedo a pedir? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué por ahí el pedir es lo que más nos cuesta? ¿Cómo hacemos preguntas? ¿Hacemos preguntas o pedimos? Hacer preguntas es para obtener información, pedir es para generar la acción de alguien, ¿no? Entonces, ahí empecé a estudiar todo esto, y te recomiendo, lee las preguntas, lee la gente que nos pone, lee las preguntas, busquemos, sigamos entendiendo no solo mis dudas, sino las dudas de otra gente. Yo creo que eso es lo que más nos ayuda a crecer como seres humanos, y como seres humanos tenemos que defender la vida, tenemos que defender, tenemos que estar en contra de la guerra, tenemos que estar en contra de la violencia. La forma en que Putin está negociando ahora, o como que todo este tipo de líder autoritario negocia, es vamos a negociar siempre y cuando vos hagas lo que yo quiera. Eso no es una forma de negociación, eso es autoritarismo, eso está totalmente mal visto, desde todo punto académico, práctico, porque a nadie le interesa ser el títere de nadie. Veamos, trabajemos, negociar, hay que saber, negociar nos da miedo, negociar nos da incertidumbre, negociar nos genera momentos en que no estamos seguros, y nos genera esa ansiedad que tenemos que trabajarla, que tenemos que practicarla. Es como cuando uno va al gimnasio y hace pesas o hace ejercicio, el cuerpo de uno empieza a mejorar. Lo mismo sucede en la negociación. Cuando nosotros lo hacemos más y más, y trabajamos y entrenamos, es cuando mejor nos empieza y nos va. Entonces, empecemos ya a mejorar en la negociación, empecemos ya a ver cómo podemos ayudar a otras personas a que en vez de que peleen, resuelvan en forma pacífica, en vez de que se amenacen, resuelvan en forma pacífica, sin amenazar, y ver cuál es el interés de cada persona. Por lo general, ustedes ven, el método de Harvard habla, intereses versus posiciones. ¿Qué es lo que pasa con Ucrania? A Ucrania le interesa ser independiente, le interesa su libertad. A Rusia no le interesa la independencia de Ucrania. A Rusia le interesa su posición. Quiere que Ucrania se someta a él, a Putin, porque no es Rusia, es únicamente Putin y los oligarcas. El pueblo ruso, acá tenemos un montón, acá en Pensilvania, Estados Unidos, un montón de gente rusa, son excelentes personas. Le digo que tengo un montón de amigos que los adoro, porque son excelentes personas. No es el pueblo ruso, es Putin y la gente alrededor de él que se está. Porque si Putin y esos oligarcas estuvieran haciendo un buen trabajo en Rusia, ¿por qué hay tantos inmigrantes? Es como en Argentina. No están haciendo un buen trabajo. Entonces, es momento de que los políticos se den cuenta de que si no haces un buen trabajo, la gente se va a ir. Cuando no hacemos un buen trabajo de mantener la familia bien, ¿qué pasa con nuestros hijos? Se van de la casa, se van, usan drogas, usan esto y lo otro. Entonces, mantengamos una buena casa, mantengamos un buen país para que la gente se quede y esté contenta. Gracias por tus preguntas. Escríbeme acá y en cualquier video vamos ya a ver este otro video. ¡Gracias!